¿Cómo influyen las emociones en nuestras finanzas? Así que síganos a través de TVWAP y también estamos en toda la redes sociales de impacto económico, estamos en Facebook, Twitter e Instagram en este maravilloso tema que sin duda a todos nos tiene que interesar porque cuántas veces no consumimos por la emoción, prácticamente todas las decisiones que hacemos, tiene que haber un granito de emoción para que nosotros le digamos. Y justamente Nacho Trujillo nos estaba compartiendo antes del corte de cómo eran estas creencias que nos habían compartido nuestros padres o nuestros antepasados acerca de la relación con el dinero, Nacho. Así es, Ari. Y continuando con la anécdota, justamente les decía que este amigo manifestaba que cuando llegaba a la despensa, cuando llegaba el momento de pagar en el mercado, en el súper, en donde sea, a él le entraba una ansiedad muy grande y una preocupación y no sabía por qué. Después de cierto tiempo de ponerse a revisar y de ponerse a cuestionar qué era lo que le estaba pasando o por qué se le producía esta emoción, resulta que se acordaba de cuando era chiquito y que sus papás en ese momento empezaban a pelear cuando estaban en la caja, ¿no? Y entonces era así de apúrate y mira cuánto gastaste y mira lo que pasó. Y entonces él como niño nada más vivenciaba ese contexto y aprendió de cierta forma a relacionar ese momento de estar al pagar en una caja con el sentirse estresado, el sentirse preocupado, el sentirse asustado. Y la reflexión de todo esto es, nosotros todos tenemos una caja de creencias y tenemos un conjunto de ideas con las cuales filtramos la realidad y a partir de las cuales nosotros interpretamos lo que nos pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Aproximadamente el 80, 85% de estas son inconscientes y muchas veces se vuelve necesario hacer un trabajo de revisión personal con el cual yo empiece a cuestionarme mis propias creencias y empiece a ver qué es lo que me detona una u otra determinada emoción, cuál es la manera en la que yo estoy interpretando las cosas a mi alrededor. Entonces, parte de llevar una vida saludable, parte de tener un manejo saludable de las emociones, tiene que ver con ir trabajando que poco a poco vayamos haciendo cada vez más y más conscientes estas creencias que yo tengo y que las aprendí, sí, de mi padre, sí, de mi entorno, sí, de mi familia, de mi sociedad, de mi cultura, pero que al fin y al cabo pueden o no funcionarme y yo puedo o no decidir seguir creyendo de eso o creer algo diferente. Otra anécdota, por ejemplo, fue una amiga que por su contexto religioso le enseñaron a creer que el dinero era malo y que solamente las personas que eran tiranas o abusivas o ladrones eran aquellos que tenían dinero. Entonces, claro, con un contexto así siempre voy a buscar el no tener recursos porque yo no quiero ser una persona mala ni quiero que piensen que soy un ladrón o un narcotraficante o lo que fuera, un delincuente. Entonces, fíjense qué interesantes son estas y detengámonos un minuto a cuestionarnos y a preguntar ¿qué es lo que yo estoy creyendo alrededor del dinero? ¿Cuáles son esas cosas que yo he vivido convencido que son real? Y me voy un paso más adelante. ¿Qué pasaría si no fueran ciertas? ¿Qué pasaría si eso que he estado creyendo no fuera verdad? Y empezar a creer algo diferente. ¿Cómo cambiaría mi salud financiera? ¿Cómo cambiaría mi salud emocional? Y en general, ¿cómo cambiaría mi realidad económica? Totalmente. Las emociones aunadas también a esto que se va ligando que son las creencias, ¿no? O sea, sientes una emoción positiva porque también te la transmitieron y te la enseñaron. Pero me gustaría ir con una sección ya muy cotidiana para nosotras que se llama ¿Cuánto cuesta? Con la doctora Alejandra Paz para que nos platique ella al respecto de cuánto nos costaría toda esta gestión de las emociones en nuestras finanzas. Doctora, ¿ya andas por ahí? Muy bien, adelante. Muy bien, pues seguimos en entonces con esto de nuestras emociones y hablando con Joel Rea de cómo sería la inteligencia emocional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lista? Adelante. ¿Cómo están? Igualmente. Pues vamos a platicar hoy cuánto nos cuesta la eudaimonía. ¿Sí? Ale, se perdió tu señal. Muy bien, bueno, en algún momento la capturamos. Ya saben que con esta nueva normalidad todos andamos con el internet sufriendo. Regresamos entonces con Joel hablando sobre la inteligencia emocional y esta relación financiera que también tenemos con la pareja. Sí, gracias. Un gran porcentaje de las parejas terminan separándose por no afrontar juntos problemas de dinero. El dinero puede ser un punto de peleas o separación o un punto de transformación y crecimiento junto. La herencia emocional, como nos comentaba Nacho, muchas veces viene por nuestro entorno familiar, lo que te inculcan tus padres, la religión, tus amigos, la escuela. Pero como bien decías, requiere una introspección. ¿Qué ocurre cuando estás con una pareja? Bueno, que ahí la comunicación va a ser el excelente medio para lograr esa introspección pero en conjunto. Porque ¿qué ocurre cuando estás en pareja que tú lo que decides va a afectar a tu compañera o compañero de vida? Imaginémonos lo siguiente. Se presenta una oportunidad para una fiesta, para adquirir algún bien y alguna de las partes de la pareja pide un préstamo. Le dan el dinero, no le comunica a su compañero o compañera, por ahí sale algo, se gasta ese dinero, después viene una deuda, no puede pagar, empiezan a llamar a la casa y empiezan a decir, oye, necesito que paguen. Entonces, obviamente la sorpresa que le va a llevar en esta relación a la parte que no estaba enterada, pues puede desentonar muchísimas, muchísimas, desencadenar muchísimas emociones que pueden incluso empezar con la angustia, reproches, miedo, desconfianza. Es ahí cuando la comunicación debe de llevarse de la mano. Y sobre todo también cuando tienes hijos, porque tú les debes de transmitir a tus hijos, también parte de esa educación financiera y esa estabilidad emocional al tomar decisiones que tienen que ver con el futuro, con el dinero y con el ingreso y egreso de la familia y de las personas. Es que sin duda, Joel, o sea, hay una infidelidad económica que eso nos da para otro programa también, posteriormente hablar sobre esta infidelidad en la cual las personas no se están compartiendo la información de las finanzas en familia. Hacen gastos inadecuados de acuerdo a sus emociones y no necesariamente se los comparten al otro y todo tiene una consecuencia para la familia. Por eso creo que es muy importante en algún momento sí que le demos este programa especialmente para ello porque tiene repercusiones. Y es que la inteligencia emocional, hablando en este programa de la salud, no solo financiera, sino también inmunológica, tiene una una parte de atención. Arturo Cuanquiu. Ari, extraordinario día. Les voy a dar un dato estadístico que va a sacudir a todos. Cuarenta y nueve mil billones de dólares americanos es lo que se podría ahorrar el sistema americano, hablo en Estados Unidos, por no hacer una adecuada gestión de las emociones. Otro dato contundente, el 85% de las enfermedades que se presentan en todos nosotros tienen sus orígenes en la parte psicosomática. ¿Y esto en qué se traduce? Que todas esas enfermedades vienen de emociones. Si este último año ha sido muchas visitas al doctor por el estómago, por la gripa, etcétera, cuidado. Quizás el origen de tu problema no es tanto un tema físico y sí un tema emocional. Hay un caso extraordinario que se origina en una empresa en Holanda en 2007, donde ellos hicieron una distinción en el sistema de salud para atender justamente la parte emocional y la parte de salud. ¿Cuál era la diferencia? Ellos empezaron con un grupo pequeño de enfermeras donde se reunían, así como lo voy a decir, a tomarse el cafecito y a charlar con sus pacientes posterior a una atención. ¿En qué se tradujo esto? Bueno, se tradujo que 15 años después, esta empresa tiene alrededor de 10 mil enfermeras, sí, justamente como lo oyen, y tiene 4 mil trabajadores familiares y así como 850 equipos de autogestión. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es estar en contacto con el paciente, es escucharlo, es una especie de seguimiento de coaching y entonces saben qué está pasando con el paciente, lo orientan, se toman un café y le brindan esa atención. ¿Y eso qué evita? Pues un gasto posterior hasta de operaciones, evita gastos de enfermedades y entonces nuevamente repito, hicieron un estudio donde dijeron que 49 mil billones de dólares, sí, así como lo oyes, es lo que generaría ese ahorro para una nación por simple y sencillamente gestionar las emociones. Y acuérdate de mí, si hoy tienes varias situaciones de enfermedades continuas, atiende tus emociones porque estoy seguro que eso va a pegar directamente en tu bolsillo, pero además te va a dar la tranquilidad de vivir extraordinariamente la vida. Me encanta esto que comentas porque entonces estamos pensando que muchas de las enfermedades que tenemos que son psicosomáticas que vienen a través de las emociones, esto se vuelve, parece un ciclo vicioso, ¿no? Estás pensando, estás estresado y entonces esto repercuta a tu sistema inmunológico y también a tus finanzas y vamos de vuelta, ¿no Arturo? O sea, esto se vuelve así como una, este, como un juego de hámster, ¿no? Parece nunca salir y hay algunas trampitas que América Muñoz nos van a, nos va a comentar porque estas trampas que evitan tener una buena salud emocional, ¿cómo, cómo es eso, América? Claro que sí, Ari, mira, trampas en nuestras emociones y trampas financieras existen muchas, pero yo les voy a hablar solamente de dos trampas que podrían afectar mucho nuestra salud emocional y nuestra salud financiera. Estas trampas, una de ellas es las deudas. Cuando nosotros tenemos deudas y nos vamos metiendo a un pozo en deudas, nuestra salud emocional se ve afectada porque nos genera miedo, nos genera frustración, nos genera ansiedad, nos genera muchos sentimientos negativos. Entonces, si nosotros nos llenamos de sentimientos negativos y de emociones negativas, pues eso nos va a repercutir en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es muy importante que tomemos acción en este, en esta trampita y evitemos caer en deudas. Y si ya las tenemos, pues tratar de salir, no va, a lo mejor no vamos a salir de un momento a otro, pero sí podemos salir poco a poco. Y cómo, haciendo un análisis de nuestras deudas y empezar a salir por las que son más urgentes y así, vamos a ponerle un grado a cada deuda. También evitar usar las tarjetas de crédito y responsablemente no caer en esa trampa de pensar que es una extensión de nuestro dinero. Primero, sabemos que este dinero es prestado y que si nosotros nos atrasamos, vamos a pagar altos rendimientos o altos intereses, perdón. Y también otra trampa es este consumo. Estamos viviendo en una realidad que nos genera ansiedad, una realidad en casa y caemos mucho en el consumo, en el que, bueno, ¿qué hago? Pues como no puedo salir a divertirme al restaurante, al cine, pues vamos a ver qué consumimos. Y hay muchas aplicaciones en las que podemos caer y consumimos a veces cosas que no son necesarias. Entonces, también hay que identificar nuevamente qué es el deseo y qué es la necesidad. Y pues tratar de evitar caer en demasía con esta actividad y también pues ayuda de la mercadotecnia, como ya lo decías. O sea, la mercadotecnia también utiliza nuestras emociones, pero si nosotros no hacemos un análisis a conciencia, podemos caer en esas trampas. Y yo le agregaría otra trampita que es como ir al súper con hambre. Entonces, de repente agarras unas papitas o cualquier cosa, golosina, para que te quita el hambre. Tienes tanta cosa que te quita el hambre. Lo mismo, por favor. Trata de hacer algo que te controle cuando tú sientas mucha tristeza o incluso mucha felicidad. Evita comprar. Entonces, dices, en lugar de comprar, tomo agua o en lugar de comprar, me doy dos vueltas a la cuadra. Algo, porque la emoción te va a sesgar una verdadera decisión. Y es por eso que también Jorge Dura nos va a decir qué debemos de hacer cuando tenemos que tomar una decisión. Así es, Ari. Fíjate que es un tema bastante importante este tema de cuando vamos a tomar una decisión. Y tomando en cuenta lo que comentaba ahorita América sobre el tema de las trampas, es que hoy en día nos damos cuenta que vamos al súper, como tú lo comentabas, y de manera estratégica están acomodados todos los productos para que cuando llegues tú, te enamores de cosas que no ibas a comprar. Tú vas por algún producto de la canasta básica, pero resulta que esos productos están hasta el final de la tienda y al principio están pues cosas que te llaman la atención, pantallas, celulares, cosméticos, artículos de ferretería, herramienta, cosas que realmente no requieres en ese momento. Entonces, yo creo que cuando vamos al súper debemos ir sin hambre y sin ganas de, más bien, con compras o con una visión analizada de lo que queremos hacer. Antes de comprar, primero tenemos que analizar todas las opciones posibles y hacerlo de una manera totalmente analítica. Ya comentaba América, ¿realmente lo necesito o solamente es un deseo? Ahora, si realmente lo necesito, bueno, tengo que comparar, tengo que comparar de un lado a otro. Y una vez que ya comparé y ya vi precios, ahora necesito ver si lo puedo pagar, porque a veces nos endeudamos con la tarjeta de crédito, no lo puedo pagar. ¿Y qué va a pasar? Entonces, tenemos que visualizar todos los problemas financieros que se dan, como por ejemplo el tema del endeudamiento, evitar tomar decisiones, a lo mejor por presiones familiares, por la presión social, no comprar por moda. A veces decimos, ya va a salir el último iPhone y lo debo comprar. ¿Y por qué lo debo comprar? Pues para estar a la moda, pero realmente no lo requiero. A lo mejor necesito un teléfono más sencillo. Entonces, esto es lo que debemos tomar en cuenta cuando nosotros vamos a realizar una compra o una decisión determinada. Estrés, incertidumbre y abundancia, Nacho. ¿Qué implica esto en nuestras finanzas? Gracias. Así es, Ari. Normalmente, la reacción que podemos tener ante una situación de incertidumbre o de estrés es empezar con todos estos detonantes emocionales. Entonces, lo primero que nada que yo quisiera mencionar es cómo lidiar con el estrés que la parte financiera nos puede llegar a producir. Y es que normalmente el estrés significa que yo estoy demasiado enfocado en lo que está pasando en este momento. Dicen por ahí es exceso de presente. Entonces, un poco lo que tocaría en momentos como este es empezar a cuestionarme acerca de la manera en la que estoy viviendo, ¿no? Y preguntarme, bueno, si esto que me está estresando resulta que es algo con lo que yo estoy luchando. Y en lugar de luchar, pudiera empezar a vivirlo tal cual es, aceptarlo tal cual llega. Incluso preguntarme, ¿qué tal si la forma en la que estoy viendo las cosas no es la forma correcta? ¿Qué tal que de pronto estoy viendo el problema muy grande y realmente me estoy ahogando en un vaso con agua? Piensa nada más, ¿cuántas veces no te ha pasado que alguien llega y te cuenta un problema súper angustiado y de pronto cuando te lo cuenta, tú estando desde afuera de la situación, pareciera que el problema no es tan grave? Bueno, imagínate que tú eres el que está fuera de la situación y que estás viendo este problema que te estresa desde afuera. De pronto eso puede ayudar a que se maneje del estrés de una forma más saludable y que te permite ver el panorama bastante más claro. Ahora, déjame te digo, es muy normal que la gente, el no saber cómo reaccionar o cómo hacer las cosas, detone este estrés. Este estrés. Pero creo que estos momentos de incertidumbre, estos momentos en donde yo no sé qué esperar, yo no sé qué puede ocurrir, yo no sé qué va a pasar, también se pueden volver momentos sumamente de bendición. Porque al fin y al cabo, como no sabes qué esperar, pueden pasar cosas increíbles. Y de ahí puedes empezar a construir cosas maravillosas. Por ejemplo, ¿qué tal sería que de pronto un día me quedo sin empleo? Y sí, por supuesto, es la incertidumbre de cómo va a salir mi ingreso para el próximo mes y cómo voy a llevarle comida a mi familia y cómo voy a pagar mis gastos, está ahí. Sin embargo, esos son momentos en donde mucha gente ha decidido empezar un negocio. Un negocio que probablemente incluso hasta les va mejor y tienen un mayor ingreso para su hogar que el que tenían con un empleo seguro. Entonces, al fin y al cabo, también representa una forma de revivenciar y resignificar lo que estoy experimentando día a día. Creo que esta es una gran recomendación. Pregúntate, ¿cómo sería verlo desde algo diferente? ¿Cómo sería verlo desde alguien que está fuera de esta situación? Y sin lugar a dudas, eso te puede llevar a que el tema del estrés y el tema de la angustia y el tema de la desesperación, de alguna forma te encamine a generar mayor abundancia en tu vida. Gracias. Y a mí me gustaría que Joel Real nos comentara cuáles serían las recomendaciones para las empresas, porque seguro nos están escuchando y quieren saber cómo fomentar entre sus colaboradores este tipo de salud emocional. Por supuesto. La salud emocional en los colaboradores, en los empleados, te va a llevar a mejores resultados. Vas a tener clientes contentos, satisfechos, una buena relación con tus proveedores y en general un buen ambiente de trabajo. ¿Qué es lo que se tiene que tomar predominantemente aquí en una relación en la organización? La comunicación empresarial, transmitir esa confianza, mostrar que tienes una empatía por tus empleados, saberlos escuchar, es algo fundamental. Imaginémonos cuando alguien entra a trabajar a tu organización, a la empresa, pues los detalles de una pequeña, un detalle de bienvenida, una libreta, un lapicero, lo que se pueda utilizar. En estos medios digitales tal vez un correo donde les dais la inducción de a qué se van a dedicar, la visión, misión de la empresa. Empiezan a generar una empatía que va disminuyendo esa sensación, la ansiedad y los miedos de enfrentarte en un trabajo nuevo. Igual cuando existen las promociones, toda esta parte de la angustia que puede tener el tomar un nuevo cargo donde tienes mayor responsabilidad. Darle un acompañamiento en esta gestión, en este cambio a la persona que va a tomar este puesto. Y también siempre tomar en cuenta a las personas en el interior de tu organización para que sean los principales candidatos para acceder a estas promociones. Y sobre todo, este manejo del estrés en el mundo y entorno laboral. Estar pendiente de tus colaboradores, saber cómo están, cuál es la situación que los está premiando y buscar mecanismos para fomentar esta estabilidad emocional. Totalmente cierto. Hay muchas cosas por hacer, por explorar, pero sin duda la educación financiera nos ayuda, pero también la educación emocional, porque esto tiene repercusiones en nuestras finanzas, en nuestras corporaciones, en nuestro monedero, en nuestra familia, en nuestro entorno a nivel global. Así que a todos los invito, a todos los agentes económicos, los invito a que trabajemos para tener una salud e inteligencia emocional, para que gestionemos de manera adecuada nuestras emociones y pues apoyemos también a nuestras finanzas. Esto fue Impacto Económico. Les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera, junto con mis compañeros de conducción, Joel, Nacho, Arturo, por acá ya no anda América, América, Jorge Durán, todos, Joel Rea. Muchísimas gracias y nos conectamos el próximo lunes para hablar de otros temas que impacten su economía. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.